El juez Kennedy, 81 años de edad, el juez Anthony Kennedy, de 81 años, anunció este miércoles que se jubilaría, abriendo camino para que el presidente Donald Trump, nomine al sucesor. El juez Kennedy informó hoy a sus colegas que está presentando al presidente una notificación formal de su decisión, efectiva a partir del 31 de julio de este año, para dejar el Estado activo como un juez asociado y para asumir el estatus de superior, informó la Corte en un comunicado. La institución citó las palabras del impartidor de justicia, ha sido el más grande honor y privilegio servir a nuestra nación en la Judicatura Federal durante 43 años, 30 de esos años en la Corte Suprema. Agregó que su decisión de hacerse a un lado se basó en su profundo deseo de pasar más tiempo con su familia. Esto abrirá la batalla sobre la dirección que seguirá la Corte Suprema, dado que el mandatario republicano buscaría un sucesor que siga su agenda conservadora. Un representante de Trump muy probablemente crearía una sólida mayoría conservadora de cinco miembros que podría poner en peligro los derechos de aborto y ampliar los derechos de armas, entre otros temas. El récord de votos del juez Kennedy fue moderadamente conservador, que incluye su apoyo en los casos sobre la segunda enmienda y los derechos de voto. Sin embargo, también fue el principal defensor de los derechos de los homosexuales y se unió a los liberales en casos de aborto, acción afirmativa y pena de muerte. El reemplazo de Kennedy podría tardar meses, tras la experiencia que vivió el expresidente Barack Obama, tras el fallecimiento del juez Antonín Scalia, en febrero de 2016. Fue hasta 2017 que el presidente Trump logró colocar al juez Neil Gorsuch. Kennedy anunció su retiro en una tarta dirigida al presidente Trump, informó USA Today, y a la sesión de la Corte de este miércoles acudieron su esposa Mary y varios miembros de su familia. Para un miembro de la profesión legal es el más alto de los honores servir en esta corte, escribió. Permítanme a través de esta carta expresar mi profunda gratitud por haber tenido el privilegio de buscar en cada caso la mejor forma de conocer, interpretar y defender la Constitución y las leyes que siempre deben cumplir sus mandatos y promesas. El video publicado por Melania que todos esperaban 28 de junio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Fotos, hijo de general mexicano presume en redes su lujosa. 27 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet, 13 de junio de 2018 ganó 192 millones de dólares en la lotería sin imaginarse que sería. 28 de junio de 2018 Como los hombres pueden bajar de peso rápido, 25 de junio de 2018 28 de junio de 2018 se ganó un premio de un dólar semanal en la lotería. 28 de junio de 2018 Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 Empleados de oficina murieron de forma extraña, 18 años después. 28 de junio de 2018 Los mejores cuatro productos para lucir pestañas largas y abundantes 24 de junio de 2018 Buenas noticias para el presidente Trump 27 de junio de 2018 Los tres mejores remedios para eliminar el sarro de los dientes 12 de junio de 2018 Y banca y su polémica donación de 50 dólares a una 28 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 Fotos Un sismo de la Tosso Comprometedora Colección 26 de junio de 2018 Bienvenida Tosso Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal!